¡Banda, la exclusiva! La novedad de seis grandes se afilan las uñas, la radio y la prensa Yo nunca le había rezado mil veces a un santo, me dio hasta vergüenza Cuando José Nueva Lleva y a mí la corriente me echó de cabeza Fue la sombrita de un vino, el mejor amigo, le dije a la prensa No sé si son de la mafia, ya no hagan preguntas, no me comprometan Ya no más falta que salga mi foto en un libro en la tienda a la venta Mi cabeza daba vueltas como una ruleta, pensaba en mis hijos Nada que hacer al respecto, me sentí en defensa debajo del pino No quiero que se haga más grande el escándalo, me basta y sobra con esto Me pegaron un buen susto por poco y no salgo con vida y completo Así suena la exclusiva de Jerez Pariente Yo pagué los platos rotos en terreno ajeno y este es mi destino Loco a que el vato lo sueltan mi vida y coleando con suerte corrimos No voy a entrar en detalles pues me comprometo y no vale la pena Son demasiadas mis bajas en una semana, esa fue mi condena Un saludo para los intelectuales que me perdonaron la vida Ellos no es como los tinta, las órdenes siempre aterrizan de arriba La vi llegar tan cerquita que ahorita estuvieran rezando en Rosario Ya sabe la virgencita que estamos en deuda y no voy a olvidarlo Muy importante el respeto y espacio a tu prójimo, no sean soberbios El que armarrota en la casa te pasas de la mesa y te cuesta un buen precio Esta es la ley de la vida, lo dice la Biblia y no juego al cristiano Simplemente que demuestro respeto al pelado que me echó la mano